Hola, ¿qué tal? Yo soy Rubén Ospinal y quiero invitarles a que compartan conmigo esta entrevista en OVM Radio en su programa Compartiendo la Visión, donde voy a poder compartir con ustedes acerca de la música y el ministerio que Dios ha puesto en mi vida. Una entrevista especial que tendremos con Rubén Ospinal acá en este de su programa, que usted no puede perderse, porque será de mucha bendición. Le esperamos.